Hola amigos, hemos llegado un domingo más al segundo video podcast de Casa de Gato. Gracias por sus comentarios, sugerencias, Banny un abrazo, Diana a todos los amigos y amigas que me impulsan a seguir haciendo y modificando este contacto en las redes sociales a cada uno de ustedes. Hoy es domingo, hay que hacer reflexiones muy importantes relacionadas con mi vida, algunos aspectos que ustedes han estado conviviendo y compartiendo conmigo y quiero hacerles hincapié en las reflexiones. El primer término es decirle adiós a dos personas muy importantes en mi vida, adiós Rosy, adiós Jenisei. Gracias por lo que significaron y fueron importantes en mi vida, pero no podemos vivir anclados en cuestiones del pasado. Cuando me necesiten ahí estaré. Escribí una reflexión que decía lo siguiente, que es hora de arrancar aquellos sueños que se volvieron pesadillas y sembrar nuevos. Con esto quiero dar terminado punto final a esta historia, que ha tenido varios insabores, pero que deliciosos recuerdos me deja. La segunda parte de esta reflexión es enfocada a una invitación que me hizo mi amigo Irán a que lo acompañase hoy a Tlapacoya en Veracruz a asesorar y checar las cuestiones de logística de un evento que realizó para tres candidatos el día de hoy. Más que invitación como asesor fue como amigos, disfrutamos, imagínense me fui con esta playera, entonces no hubo ningún problema. Reflexionando de cuestiones sobre política, religión y demás asuntos sin importancia, que ya saben que a mí me gusta, llegamos a la conclusión de que Veracruz requiere un cambio con fuerza. Un cambio que ustedes, a los que les toca abordar aquí, deben de hacer pensando siempre en la propuesta del candidato, el proyecto de nación y sobre todo, si han cumplido las perspectivas que tienen como ciudadanos. Es muy importante la participación. Sobre hablando de pequeños detalles de mi vida, quiero agradecer a Vanny por haberme invitado a ver Robin Hood, gracias mi sobrina. A Gloria por haberme acompañado el miércoles, por haber estado conmigo, me hacía mucha falta tu apoyo. A Diana, a Vanny, por acompañarme anoche en un momento muy difícil. Pero bueno, estamos aquí, estamos vivos, no es el fin del mundo. Y lo más importante es que estamos aquí en contacto en este video podcast. Gracias Irán. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con más reflexiones, más pachecadas. Y bueno, se acerca el primer mes de cartoneando. Vamos a cartonear rico y sabroso. Por mientras, estamos en contacto, pórtense mal y nos vemos aquí en casadegato.blogspot. Yo soy Carlos Yañez y pasen una excelente semana.